¿Qué pasa mis panitas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Kingdom Rush, posiblemente el último, ¿vale? Porque vamos ya por el último mapa y depende de cuánto me cueste y cuánto nos lleve, lo dejo ahí y no hago los desafíos, ¿vale? Simplemente hacemos el mapa, vemos el final y se nos acabó, pero si lo hacemos pronto pues me hago los desafíos o me hago este incluso, ya veremos. A ver, chavales, último nivel de La Gran Arena y ya pues hasta dentro de dos años que saquen un DLC nuevo o salga el puto Jungwar en Steam algún día. La Gran Arena, campaña. En un giro inesperado, Malik se ha atrevido a desafiarme a un duelo en la arena de Martillaria. Una antigua tradición dicta que quien gane la prueba del desierto será coronado rey de la ciudad. No es que tengan opción, pero de esta manera no tendré que sofocar molestas rebeliones. Unidad de dificultad, ¡alto! Lo que tiene nivel de dificultad alto son los retos, ¿eh? Los desafíos. ¡Mamá! Me alegra que hayas aceptado el desafío. Está ahí el tío hablando, ¿eh? Estoy rabioso. Tu errogancia será tu perdición. Eh... Buah, tenemos tres entradas. Cetrero, cetrero y arquero y cetreros. Vale, no hay ningún tipo de... Ah, mira, aquí. Joder, pues he encontrado ese tío en todos los mapas. No me ha dado ningún tipo de logro, ¿eh? Déjame ver. Un segundo. Logros. Pam, pam. Derrota el feroz, grante. Eso supongo que es en el mapa que me falta, ¿no? Haz que el herrero forje un casco muy atractivo. Este es del primer mapa. Ayuda al adorable corredor a evitar la trampa explosiva. Esto es donde estaba el... El correcaminos y el otro, que no... No supe hacerlo. Derrota a 17 elefantes de guerra. Me falta uno. Encuentra al mago de las sombras oculto en toda la campaña de martillaria. Me falta uno también. Y derrota al rey de martillaria para gobernarlos a todos. Eh, un segundo, ¿vale? Vamos a buscar a ese tío. ¿Dónde está? Ese estaba aquí, ¿vale? Y esto no sé cómo es, tampoco. Este es otro locro, pero no sé cómo se hace, ¿vale? Igual es más adelante, en alguna de las waves pasa algo. A ver, aquí. ¿Dónde estás? Aquí estabas. Eh, aquí. Este aquí arriba. No sé si lo he hecho antes. Igual este no lo he encontrado, ¿eh? Quedarás enterrado en estas arenas. Ahí está. Me faltó ese. Ok. Vámonos. Tú, 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 tú. ¿Qué torres tengo? Vale. Tú, 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 tú. Entonces, eh, venían cetreros, arqueros. ¿Cómo defendemos esto? Defendemos el centro, ¿no? No tan atrás. De atrás. Defender atrás es mala idea. Hostigadores. Hostigadores. Buah, vendrán elefantes de guerra. Eso sería una locura, ¿eh? Pum, 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 pum. Aquí podría poner templos Shaolin en los tres. Aquí una gema, por si viene... Bueno, la gema solo la pondré si vienen los que te cuento, ¿vale? Esto es mucho daño físico. Hay poco daño mágico aquí. A ver, daño mágico atrás, quizá. Mago infernal. Voy a poner aquí un mago infernal. Vamos a ver cómo funciona la cosa primero, ¿vale? Cómo van viniendo las oleadas, qué vienen. Porque si vienen elefantes habrá que poner aquí una de estas. Y aquí otra, quizá. Pegan poquísimo, poquísimo los monjes, pero bueno. No es para eso, para lo que los queremos. Crean muy buen bloqueo los monjes, tío. Vale, vamos a subirnos también a estos tíos. Lo primero de eso. ¿Se escapa gente? Se ha escapado un pollo, ¿eh? No, hay que defender atrás un poco también, ¿eh? Que sí, que sí, que te calles, coño, pesado. No paras de hablar. Entonces, vamos a poner... Moje esa olina aquí, es que... Igual un moje esa olina aquí y otro aquí, suficiente. Vale, un mosticador aquí. Vale, más atrás, perfecto. Mucho... Esta configuración está mejor. ¿Vale? Aquí delante hay que poner daño. Daño, pero vamos. Gemas y gemas. Me gusta esto. Y aquí un mago infernal estaría guapo, guapo, guapo. Me gusta esto. Esto me gusta mucho más, ¿eh? Esto me gusta mucho más. Vale. Y luego me imagino que le luchabas a él, ¿no? Algo de unos kebabs. Bien. Tienen resistencia físico. Pican bastante, ¿eh? Los cuervos estos. Vale, que nos maxeamos. ¡Vamos! ¿Qué maxemos primero? Torres de rayos. Yo creo que estaría bien torres de rayos, ¿eh? Y aquí podríamos poner huesitos. Que generen calaveras. O sea, calaveras, eh... Ya me entendéis, ¿no? Vale, esto puedo pararlo yo de alguna manera. A esta gente. Se me escapa uno o lo mata la torre Tesla. No me jodas, tío. Nada. Joder, macho, de verdad. Vale, ¿cómo habíamos hecho esto? Hostigador atrás. No, aquí no. ¿Dónde puse...? Aquí. Hostigador aquí. Hostigador aquí. ¿Y en medio no tenía hostigadores? ¿Era este? Vale, ¿cómo podemos frenar todo eso? Más hostigadores atrás. No me queda otra. Vale, pues así. Aquí... Esto no hace mucho. Quizás deberemos poner mejor magos infernales, ¿eh? Y aquí sí que una gema. Vamos así. Huesitos. Vale, así me gusta más, yo creo. Así yo creo que está mejor. Vale. Vale, vale, vale. Hay que maxear los hostigadores Si no, porque sufren mucho Vale Vale Eh, creo que los voy a poner más atrás Para que los arqueros no les hagan polvo Sin sufrir ninguna consecuencia, claro Eh, ¿y esto qué tal? Maxear esto Ni tan mal ese pozo de fuego ahí Espera, te acabo de una cosa Así guay, ¿no? Es que los hostigadores de élite esquiven 800 ataques Vale, ¿cuánto pegas? 36-110, está muy bien, eh Pero van a venir elefantes, seguro Joder, macho, con los arqueros, ¿no? Me matan a mis hostigadores Esto hay que maxear también Oiga, sube, hay que ayudar, anda Liada, 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 liada gorda Liada gordísima Liada majestuosa Liada ejemplar Vale, me lo han matado, pero tenían que matármelo, eh Uy, ha resucitado instantáneo Vale, ha entrado uno Bueno Estoy que maxearlo también Joder, es que pegan muchísimo, eh Dios, lo que pegan, tú Vale, he tirado aquí una tormenta donde no tenía que tirarla My bad Vale ¿Debería subir estas torres de atrás o maxear primero estas? Vale, maxear a estos tíos Creo que rentaría bastante Elefante de guerra Acabo de escucharle Vale Y encima con arqueros La madre que te parió Este hay que tirarlo aquí No me queda otra que tirar esto aquí, eh Deja algo de daño Esto también hay que tirarlo aquí Gastarlo todo en el elefante, eh Buah, es que quita poquísimo esto, tío Vale, subimos este nivel ¡No! ¡Pegar al elefante! ¡Pero por Dios! ¡Pegarle el rayo al elefante! ¡Mierda! No me doy tiempo a moverlo, eh Vale Esto hay que subirlo de nivel Vale Con calmita, ¿no? 6 de 15 Vamos muy bien Aquí pondría Yo creo que otra de estas, eh ¿Un monje Shaolin? Un monje Shaolin no estaría mal, eh O maxiar las dos torres de magos Eh... ¿Viene vos ahora? Ah, no Como no venían más tropas No dan nada de dinero estos mierdas 64 A 5 de oro Puchísimo Aquí tengo que poner otras emabrazadoras, eh Porque seguramente viene otro elefante por ahí O vendrá por el centro, ¿no? Arquero, elefante guerra Lo sabía, tío Como lo sabía, eh ¿Cómo lo... Como lo sabía, tío? Ah ¿No le ha dado la tormenta? ¿O sí le ha dado? Muy poco, ¿no? Dios, el rango que tienen, tío Buah El rayo de láser pegando A los de atrás Qué cagadón, tío Vale, debería morirse Bien 53 a 160, eh Es bastante daño eso Viene otro elefante Acabo de escucharle ¿Viene por abajo? Tengo... Tengo esto aquí Oye, qué poco... Qué poca vida recupera este tío, ¿no? Buah, viene por aquí Calentar a tirar todo, eh Pero bueno Bueno, tenemos rayo y tenemos este A ver, debería sufrir bastante daño, eh Sí, sufre bastante daño Nah, muere, muere Muere muy fácil Muere muy fácil Se trajeron místicas... Buah, putos genios Qué asco Hay que poner rayo de la muerte aquí, eh Bueno, espérate El genio lo que va a hacer es convertirme en la torreta, ¿no? No sé Pues... Te vamos a poner esto aquí Venga, rayo, haz algo Toma, convirtió en rana Jódete Grande, joder Eh, podemos maxear esto, eh Bien, daño físico aquí en medio Tenemos muy buena confi Muy buena Solo me quedan estas torretas de acá atrás Pero me dan bastante igual 9-15 Ah, muy bien Teleportar atrás Una explosión, no sé qué Alfombra, elefante, temblor Comértelo Comértelo Le cosen a palos, eh Bien, bien, bien Mira el daño, mira el daño, mira el daño Hay que maxear a estos tíos, joder No te creo Vale ¿Deberían morirse? ¿Deberían morirse? Torta Tesla A los colegas, tío No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vienen genios otra vez? No me jodas, eh Pesadilla los putos genios, tío Lo voy a poner aquí Lo voy a ponerse aquí Vale Transformalo, transformalo Es una pasada eso, eh Este rayo es buenísimo Rayo fulminante aquí Vale, bastante magia delante Es buenísimo contra los elefantes O sea, los elefantes no pueden atravesar toda esa magia Vale, facilito Este tío sí que aguanta bastante magia Pero bueno Solo eso Elefantes, jinetes, no sé qué Jinetes Vale, creo que lo tenemos hecho ya, chicos Olea, 12 de 15 Solo ha escapado uno, eh Solo ha escapado uno Vale, otro rayo este How much power is too much? No me va a dar tiempo de... O sea, no me va a dar los recursos de maxearlo todo, eh Es imposible Estás entre el martillo y el yunque Mira, mira, cuando empieza El rayo aquí Fijaos la vida del elefante, eh Cuando se convierta en violeta Ahí está Mira la vida, mira la vida Es una fumada, eh Perfecto, tío Eso está bien Y hay que maxear esto Vale Creo que lo tenemos hecho Salvo que este tío sea muy jodido Que lo dudo Fuerza y honor Eso decían en el WoW Vale Elefante, genio, no sé qué Dale Olea, tocha se viene, eh Matar al instante Uf Pero no sé si es mejor crear bloqueos O mejorar a estos colegas Creo que es mejor eso Venga, hombre Espada hoy, ¿no? Mira, mira Atentos a la vida del elefante, eh Cuando se ponga violeta Dios Como le ibas a la vida No puede hacer nada Contra la torre de rayos, eh Las gemas abrasadoras Que es muy buena Contra enemigos así No puede 27, 38 Buen rayito Uf Doble rayo, eh Tanquéatelo 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 Tanquéate el doble rayo Crack Qué pena que se me haya metido uno, eh Que se me haya escapado uno Habría sido una victoria perfecta Joder Me ha costado encontrar la configuración Pero ha estado bien Defensa aquí en medio Daño físico Y sobre todo Y delante, magia Ahí está Para los elefantes Que son los porculeros Eh Hace rato que no uso Esto Oye, 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 oye El cuervo Loco ¿Para eso está de humor para jugar? Sí Vete, mejor por aquí Ey, qué pasa aquí abajo ¡Uy! Me vi jodido ahí, eh Vale Vale Furia eterna Rayo de la muerte Hay una mosca otra vez, tío Vamos a mejorar el rayo de la muerte Vale, que haya bastante probabilidad De que salga un rayo de la muerte Olea, 14 de 15 ¿Viene boss? Te estoy esperando, eh, crack Basta Soy el portador del martillo De las heras Y con él te derrotaré de una vez Por todas Vale Mmm ¡Me cago en tu puta madre! ¿Eso no es justo? Ah, y te lo anula, eh Ah, y me ha matado el héroe también Te guanchoteo unidades Me está... ¿Qué cachondeos es ese, tío? ¡Me cago en tus muertos! Me lo ha vuelto a matar No pude ni moverlo Ah, que se mueve de sitio ¡No me! Eso es una calentada Me está rompiendo todas las torretas, tío Es que ni siquiera llego a hacerle da... Me lo ha matado Eh, no, 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 no Esto no me mola, eh Y además se cura ¿Cuánta vida le queda? 5.000 Se está curando todo el rato Dios Vale, se ha escapado uno ¿Pero qué hago, tío? Se me están escapando todos No, esto es una locura, eh Esto es una locura, pero legendaria Matadle, por Dios Matadle, tío Antes de perder, por favor Dios mío ¡Fuah! Se ha muerto Luchaste bien, pero Aún te esperan muchos más desafíos Eh, me parece muy injusto esto, eh Martillaria es tuyo A punta más alto Final Mench Lo tira Al tesoro Como si fuese una reliquia de mierda, ¿no? No más distracciones Se viene, ¿no? Derota al rey de Martillaria Para gobernarlos a todos A ver esto Tremenda locura de boss O sea, nada más entrar Te rompe una torre Y lo peor no es que te rompa la torre Lo peor es que no puedes volver a construir en ella Te lo dejan en ruinas Y claro, al perder torres No puedes defenderte Te entran los bichos por todos lados Además te guanchotea al héroe todo el rato ¿Cómo te haces eso con las tres estrellas? Es imposible, tío Tendrías que bajar la dificultad, ¿no? O sea, tío En casual para poder hacértelo En fin Chicos, lo que son los desafíos y demás Ya me los haré yo por mi cuenta ¿Vale? Y sobre todo este mapa Que lo dejé pendiente Que crasheaba todo el rato No sé si seguirá crasheando Pero bueno Hasta aquí Por ahora No sé si queréis que hacemos un episodio Más adelante Completando todo lo que tenemos pendiente O un directito o algo Porque ahora mismo no puedo Ya que estoy grabando Porque me voy de viaje Y me pilla el toro Pero bueno Hemos terminado el DLC Y ahora esperar Supongo que igual viene algo por aquí O aquí O por los pantanos Puede quedar mucho mapa todavía Hay que explorar Igual aquí No lo sé Un DLC futuro Pero bueno Dejate un like, ¿vale? Que no cuesta nada Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!